Mi mamá me dijo algo, dijo, hija, esta enfermedad no la aguanta ningún bolsillo, venga conmigo, vamos para la caja de seguro social. Gracias a esa institución, yo tengo mis dedos funcionando. La Asamblea Nacional de Diputados se convirtió en el epicentro donde las autoridades instalaron la mesa técnica que revisará la Ley 1 de 2001 de Medicamentos y la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas relacionada a la compra de dichos productos. Nuestro equipo técnico estará trabajando intensamente tanto con el Ministerio de Salud, con la comisión y con los pacientes, con los grupos de interés, con los proveedores, con la gente de la Cámara de Comercio, etc. Creemos que un problema tan grande como este, que tiene 40 años que no lo hemos podido resolver, requiere el concurso de todos. Y abrigamos la esperanza de que nuestros pacientes tengan el marco jurídico que permita que nuestras instituciones puedan ser ágiles en la compra, que eliminemos todos esos conflictos de intereses que existen, que modernicemos nuestros procedimientos, que en este momento todavía estamos usando papelitos y eso cuando estamos en el mundo digital. A poder nosotros hacerle llegar esos medicamentos a los pacientes, tenemos como institución que evolucionar. Yo creo que estamos en el momento propicio. Yo auguro buenos tiempos para todos y al final el objetivo de esta revisión es mejorar la parte burocrática, mantener la transparencia y que todos en conjunto, incluyendo por supuesto a las organizaciones representantes de los pacientes, estén satisfechos. Para facilitar siempre con transparencia que las instituciones puedan tener acceso a esos medicamentos que muchas veces tenemos grandes dificultades para comprarlos. El director tras director de la institución ha hecho esfuerzos, me consta. El tema sí es verdad, hay demasiada burocracia, demasiadas trabas. Existen 38 pasos entre que un paciente necesita un medicamento y que ese paciente le llegó ese medicamento a la mano. Y esos 38 pasos pueden durar dos años. Eso no puede ser, las enfermedades no esperan. Así que sí encuentro muy, muy importante que las leyes se revisen, que haya una mayor viabilidad para la adquisición. Muchas veces no es falta ni siquiera de dinero, simplemente es algunos nudos críticos importantes que las leyes actuales amarran a los funcionarios. Ningún funcionario puede ser algo más allá de lo que la ley le permite. Caja de Seguro Social